Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Iguazú. Empezamos un nuevo bloque deportivo anticipando la actividad del fin de semana de lo que será el campeonato de karting y motos del norte que tendrá su primera fecha en el circuito de las 2.000 hectáreas en Puerto Iguazú. El domingo a partir de las 9 de la mañana habrá actividad en el circuito de las 2.000 hectáreas con karting y motos pero para que nos dé más detalles charlamos con Nahuel Unfurer quien es parte de la organización y nos cuenta todos los detalles del fin de semana. Organizando toda la fecha para el fin de semana que va a ser en nuestro predio Amigo Los Fierros tenemos categoría moto y karting las categorías de karting son estándar senior y tenemos una categoría de veterano también tenemos la categoría de damas la categoría de veterano va a ser con una edad mínima de 45 años que ya el año pasado fue un éxito porque realmente gente grande que quiere competir y participar y bueno se sumaron y se están divirtiendo bastante más que los chicos eso es bueno para nosotros y sabemos que eso cuando pasan estas cosas uno no le pone feliz también tenemos la categoría de dama que también fue fue lindo porque empezamos con la categoría dama y bueno después contagio para otras partes y eso también está bueno que se dio un espacio solamente para las mujeres de cualquier edad no es cierto nos sumó hasta en ese entonces vinieron gente de apóstoles la mamá de Facundo Augusto vino, corrió con nosotros fue la primera vez que corrió acá en karting y bueno hoy en día sigue corriendo y eso nos pone feliz sabemos que hicimos algo que contagió y se hizo ver que también hay que hacer un espacio para esas personas y esa gente eso está bueno y nos pone muy feliz aparentemente el tiempo acompaña perfectamente eso también nos deja bastante tranquilos en tema de organización porque el terrao es complicado en ese tema pero sí, viene todo perfecto con el tema del clima y estamos trabajando para que sea todo un éxito y arranca nuestro campeonato invitamos a toda la gente que quiera venir el ingreso es 30 pesos por persona va a haber sorteos eso para el público va a haber sorteos con la entrada ya va a tener un sorteo y bueno queremos que Iguazú siga creciendo con el tema del karting y es local pero están invitados todos todos de la provincia para el que quiera venir a competir puede venir tranquilamente